¡Sí, vos! ¡Dámelos! ¡Ey, ey! ¡Dámelos! Y no sabes verdad Y me dijeron que te estás casando No sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llegó la luna? Y yo no supe hacer así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti, tú sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Eres sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esa relación Y yo sigo insistiendo Sigo insistiendo de mi perdón Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Ay, ay, ay Chao Ya tu folletín me tengo amor Y ahora otro te da calor Cuando la noche tiene frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Ay, ay Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Te estaba buscando Por las calles gritando Eso no me estaba dando Oh, no, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta No me gusta Esto no me gusta